Al trinto de guerra Dice México El ángel En la dependencia Esa noche aquí en el Gabacho La Estadua de la Libertad Esa noche El 5 de mayo Esa noche puro suñero perro Venga para su nido Mr. Robot El monstruo Del sabor DJ5 Esa noche con quien Que suene perro Al trinto de guerra Suave Sonido La vida sonidera Esta noche he vuelto a llorar Se llama La buena y la mala Y la peor Sale Que suene perro Échale sabor Sale Yorreta La sombra Yorreta La vida sonidera Esa noche Que suene Sabroso Arturo El príncipe El príncipe Esa No No, no, no Venga para mi carnal Esa noche Donnie Martínez Donnie Martínez La cámara La cámara Chambera La que sí Chambea En Nueva York Esta noche he vuelto a llorar Y que suene perro Y que suene perro Esa noche Podrán De toda mi vida Ahí Debo tanto y no quiero aceptar Sonido Ilusión El uno El dos El tres El uno El dos ¿Cómo hago para olvidarte? No volverte a ver todo el día ¿Cómo hago para dejarte? Eres todo lo que más quería Y tú, me encanta el amor Eres la buena y el amor Échale sabor Y que suene perro Venga pa' el zapato que ya está bailando Sí señor Ahí Y la serenita Sí señor Échale sabor Se llama La buena y la mala Y la peor Sale Siempre con piel Con peace Queens Queens 96 Al altamente adictivo El grito de guerra Sabroso DJ Punky Y Vanessa Cumbia 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 Adictivamente poderoso De New York De New York Échale sabor Tony Martínez La cámara chambera Esta noche voy a tocar Hasta Brooklyn, Nueva York Sale Toda mi vida Y la vida solidera Hoy grabando Sale Ahí Todo ha sido una fantasía Y era como algo para olvidarte Esta noche para romper a Nueva York Y darle todo el día Venga para Es Arturo Para dejarte Si eras todo lo que más quería Don River, Nueva York Sale Dice Dicen 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 Ya se va Ya se va Si te quedaras Estaría dispuesto A cambiar mi vida Como tú quisieras Te daría mis besos Te daría la rosa Si anillo Que tanto me pedías Si te quedarás, ya no habría más noches de las piernas